En las últimas horas y un gran incendio de magnitud se registró en la zona de alta montaña y más de 500 hectáreas terminando siendo quemadas durante la tarde de ayer cerca de Tafí del Valle. Claro, estamos en la estación seca a los meses de invierno en la región del noroeste argentino. Llueve muy, muy poco y eso no ayuda a tratar de combatirlos. Se está hablando de que una usina puede estar en peligro, lo que podría dejar sin energía eléctrica a todos los lugareños de la región de las bolsas. Esto es en la provincia de Tucumán. Y vemos las imágenes de las últimas horas de la tarde de ayer, de esta madrugada, donde las llamas avanzaban sobre las zonas de las montañas en Tafí del Valle. Terribles las imágenes. Está Carlos Miranda allí, que es periodista, está en Tafí del Valle. Carlos Antonio Laje, aquí en Buenos Aires. Buen día, gracias por atendernos allí. Buen día, Antonio. Buen día para toda la producción, para todos los televidentes también. Bueno, acá es bastante complicada la situación. Bueno, corrijo, es una planta de rebaje lo que podría estar en peligro, pero ya en la jornada de hacerse pudo sofocar en los incendios en esa zona. Quedó una guardia de bomberos voluntarios trabajando en el lugar. Lo que sí, bueno, tenemos focos de incendio en diferentes puntos, Antonio. Voy a cambiar la cámara, si ustedes me permiten. Dale. Y les voy a mostrar un poco. Voy a ver si puedo acercar un poco más. Realmente es muy preocupante las situaciones. Son más de 500 hectáreas, bien lo decían ustedes. Lo que estaba, lo que se ha quemado. Se presume que fue, bueno, una práctica que acá es habitual, digamos, para correr o ausentar a una especie de puma que vive en esta zona y que se come al ganado. Entonces, quisieron hacer eso y se les fue de la mano, se les fue de la mano con este tema. Realmente es muy preocupante la situación. Lo que también estaba en peligro era la planta potabilizadora de agua. Aparentemente sí, se está investigando, se cree que puede haber una denuncia con más detalles y después ya, bueno, va a actuar la justicia, digamos, al respecto. Donde nosotros estamos se llama zona de la quesería. Estamos a más o menos como a un kilómetro del centro de Tafí del Valle. Como ustedes no sé si se puede apreciar, ahí hay una torre de energía eléctrica. Acá es una torre de alta tensión. Por ahí viene, digamos, la energía que va directamente a la planta de rebaje y después desde la planta de rebaje hacia el centro, digamos, de lo que es la distribución de energía eléctrica de EDED. Y, bueno, el peligro, la peligrosidad en su momento tenía que ver con esto, con que podía ocurrir esta situación, digamos, de que podría tomar la planta. Por suerte no se tomó, no tomó la planta de potabilizadora de agua, porque también en la madrugada se trabajó intensamente en ese lugar y se pudo apagar las llamas. Se está realizando un trabajo ahora como para abrir un camino alternativo para que los bomberos tengan más accesibilidad a esa zona y puedan llegar con más rapidez y poder apagar en caso de que volviera a suscitarse nuevamente este incendio en esa zona. Está trabajando en el municipio de Tafí del Valle, ha trabajado policía municipal, ha trabajado defensa civil municipal y bomberos voluntarios, más brigadistas, que vinieron desde la capital tucumana para apoyar en estas circunstancias. ¿Cómo está el tiempo así ahora? Es parcialmente nublado con viento. ¿Con viento? Hay viento, sí, en esa zona. Hay mucho viento. Hay mucho viento, muchísimo viento. No ayudan las condiciones meteorológicas, lamentablemente. Carlos, te hago una pregunta. ¿Hay evacuados? Sí, por favor. No, evacuados no. No, evacuados no porque la mayor parte, digamos, de los lugares que se han quemado pertenecen, digamos, a las partes altas, a las altas cumbres. Sí tengo entendido que han llegado, por ejemplo, a zonas más altas donde hay, por ejemplo, a la zona de San José de Chasquivir, que está como a ocho horas a caballo desde Tafí del Valle, donde también ha llegado, hay bajorales muy altos en esa zona, así que, bueno, la peligrosidad era mayor, pero, bueno, no se habla de evacuados. Eso es dentro de todo, digamos, una buena, un aliciente, por así decirlo, ¿no? Y exactamente ahora, por ejemplo, vos tenés todo controlado o no hay nada, o no, más allá de que se pudo evitar que llegue a la planta de rebaje, pero, ¿está controlado ya o todavía hay riesgo de focos nuevos? No, como ustedes pueden ver ahí, mostrando las imágenes, hay, lamentablemente, hay lugares que todavía siguen encendidos, o sea, no se lo ve en este momento, quizás en la cámara no lo pueden ver, pero yo desde acá... No, por eso te pregunto, no se llega a ver como algo de humo, pero puede ser de algo, pero está prendido todavía. Hay todavía lugares que están prendidos, incluso acá, digamos, donde se ve, por ejemplo, la torre, no sé si se aprecia bien, la torre. Detrás de la torre hay un poco de incendio importante. ¿Podemos poner pantalla, Lina, por favor? Así vemos, gracias. Sí, se ve mucha luz, ¿no? Detrás de la torre hay todavía, sí, sí, sí. Y detrás, por ejemplo, ahí, hacia la izquierda de la torre, por ejemplo, hay como una especie de peña, se dice acá, digamos, es como una especie de vacío, digamos, donde se punta, digamos, las doces de los dos cerros, también está humeando y todavía hay una importante humareda ahí en esa zona, es porque todavía sigue encendido también ahí en ese lugar. Hoy la máxima en esa zona, 30 grados, sin lluvias, lamentablemente no se esperan precipitaciones para los próximos días sobre esa región de Tucumán. Mañana, tengan en cuenta que el viento va a cambiar al sur a partir de la mañana con ráfagas, esto va a cambiar, digamos, la dirección de las llamas y mañana la máxima, 25 grados. Cae un poco, pero no se esperan precipitaciones, el cielo va a estar despejado sábado, domingo y también el lunes con mínimas que van a estar entre 10 y 14 máximas del orden de los 25 grados. Así que en materia meteorológica, lamentablemente, no son buenas las noticias y el viento cambia de dirección a partir de mañana en la mañana, Antonio. Carlos, ¿con qué están intentando apagar esto? Porque yo no sé, Tucumán me parece que no tiene brigada de lucha contra incendio aérea, tienen en Córdoba cerca, tienen en Córdoba, tienen creo que en, no sé si en Mendoza también algo, Santiago del Estero tiene. Llegó apoyo de desnación, Antonio, llegó apoyo de desnación, que son especialistas en incendios forestales, que también están trabajando. Lamentablemente en esa zona es muy inaccesible, no pueden llegar, digamos, con camiones hidrantes, no pueden llevar agua, a menos que sea el helicóptero, y el helicóptero no va a trabajar en la jornada de hoy, hay mucho viento, las condiciones no están dadas, y también por otro lado, lo que nos decían es que no va a poder llegar el helicóptero hoy, hoy no va a estar disponible, pero están subiendo, están tratando de apagar con una especie de, así, de apagar el fuego a, sería como a azotes o algo así, o sea, pegándole al fuego como para poder apagarlos con una especie de elementos que usan los bomberos, que no sabría decirles en este momento cuál es el nombre técnico, digamos, pero sí, es la única forma, es la única forma que se puede hacer. Carlos, muchas gracias, gracias por tu tiempo allí. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.